Hola, hola, mis chicas y chicos Cosmo. El rapero Drake encendió las redes sociales con una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram y vaya que dejó absolutamente a todos con la boca abierta. El cantante compartió una imagen donde se ve sin camisa en lo que parece ser un paseo en yate. Sin embargo, algo despertó algunos rumores bastante curiosos entre aquellos que observaron la imagen. ¿Quieres enterarte qué es lo que la gente está pensando? Bueno, aquí en Chicas Cosmo te presento. Drake levanta sospechas. Aseguran que se hizo cirugía plástica. A pesar de lo sensual que luce Drake, varios usuarios en las redes sociales están argumentando que los abdominales que podemos verle en dicha imagen bien no podrían ser reales. Y es que al parecer no tienen una forma definida y muchas personas están asegurando que estos podrían ser producto nada más y nada menos que de una cirugía plástica y nada que ver con el ejercicio. ¡Oh, por Dios! La verdad es que no me imagino esto. Pero bueno, con el paso de las horas los rumores están tomando cada vez más fuerza. Y si a esto le agregamos que un amigo y colega de Drake, el DJ Carnegie, publicó un comentario en su cuenta de Instagram donde aseguraba que el cantante había adquirido sus abdominales en Colombia a través de una cirugía plástica, obviamente que esto encendió absolutamente muchísimo más los chismes. ¿Pero qué opina Drake al respecto? Obviamente que Drake no tardó en reaccionar y en una respuesta totalmente contundente le dijo que probablemente se encontraba enojado por el asunto que involucraba a la persona que creía su esposa. ¡Auch! La verdad es que no sabemos hasta el momento qué es lo que estos chicos se traigan el uno contra el otro, pero probablemente la conversación fue simplemente en tono de broma. ¿O será que las declaraciones fueron ciertas? La verdad solamente ellos lo saben. Sin embargo, esta no es la primera vez que surgen rumores en los que se asegura que Drake pasó por el quirófano para obtener un abdomen marcado. Drake siempre ha negado tales afirmaciones y aunque muchos no creen que su cuerpo es resultado del esfuerzo y del ejercicio, aún así muchísimos fanáticos y fanáticas alrededor del mundo alabaron su impresionante figura. ¿Tú qué opinas al respecto? Me encantaría saberlo. ¿Crees realmente que Drake pudo haber conseguido ese abdomen debido a un bisturí o crees que todo es dieta y ejercicio? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.